Abrazame así, que esta noche yo quiero sentir de tu pecho el inquieto latir Cuando estás a mi lado, abrázame así, que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sí al corazón, cuando pide cariño Abrazame así, que en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor, que hay en mi corazón Acércate a mí, y esta noche vivamos los dos La bendita locura de amor, abrázame así Abrazame así, y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor, que hay en mi corazón Acércate a mí, y esta noche vivamos los dos La bendita locura de amor, abrázame así Abrázame así